Han estado preguntando mucho también por el video que subí, que me hice, y bueno, les cuento que me hice. Ivana Iturbe es una de las modelos más bellas de la farándula peruana, sin embargo, mantener su físico tiene un costo. Ya chicos, la historia de la entrevista cortó porque me llamaron, pero bueno, otra pregunta que me han dicho mucho es el caballito de palo. Es un unicornio en realidad, pero no era juguete ni nada, era un adorno. Esta vez, la ex integrante de Esto es Guerra reveló que se colocó baby botox en el rostro. Estaba preguntando mucho también por el video que subí, que me hice, y bueno, les cuento que me hice baby botox y un tratamiento que se llama el... Recientemente reapareció grabándose la mitad de la cara, ya que aún tiene que bajar la leve inflamación para ver los resultados del botox. Que me hice baby botox y un tratamiento que se llama el... Bueno, ya les voy a contar, así que estén atentos porque de verdad que estoy súper contenta con los resultados. Por otro lado, Ivana Iturbe se animó a mostrar la casa que comparte con su esposo Beto Da Silva en medio de los rumores sobre una supuesta crisis. Con estas imágenes, Ivana Iturbe deja en claro que continúa su relación estable y la polémica quedó en el pasado. Un lonchecito con las chicas y estoy... Bueno, he traído unas cosillas para hacer que esta casa permita que nosotras tomemos lonche por aquí y los niños puedan jugar por aquí en paz y sin volvernos locas cada 5 segundos. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. ¡Gracias por YouTube!